Este lunes, el club de fútbol Rayo Vallecano de Madrid anunció a través de sus redes sociales el fichaje del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez. El MVP de la Copa América 2024 ha fichado con el club de Vallecas en el marco del centenario del equipo. El colombiano se suma a la fila del Rayo después de ser elegido el mejor jugador de Copa América 2024, donde batió el récord de más asistencia dada por un solo jugador en el mismo torneo. El club firma así su fichaje estrella en la que en su temporada más especial por cumplir 100 años de historia, de valentía, coraje y nobleza, dijo el equipo en el comunicado. Hasta el momento, el club no ha anunciado por cuánto tiempo han fichado al centrocampista colombiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!